¿Quieres ganarte la confianza de Alex? Sí, claro. Por eso quiero que me cuentes todo de él. Qué música le gusta, cuáles son sus canciones favoritas... Y... y a ver, ¿por qué harías algo así? Porque quiero ser un buen padrastro. ¡Ah! ¡Ay, mamá! Es que... ¿Qué pasa? ¿Estás hablando en serio? Sí, claro. Claro, los chicos me tienen miedo, se asustan. Soy celoso, un poquito celoso creo que sí, en algún momento. Pero sí, quiero ser un buen suegro, generoso con ellos, cercano. Por eso quiero que me cuentes todo. Bueno, papá, no es para menos que te tengan miedo. ¿No? Ay, papi, ya, ya, te voy a ayudar. Ya, dale, dale. A ver, a Alejandro le gusta que le agarren los... Espera, espera, ¿tienes un lápiz y un papel o algo para... Ya, voy a traer. Yo quiero estudiar en la universidad. Ay, ¿para qué vamos a estudiar tantos años? Estudiamos algo corto y nada más. Pero yo quiero un título universitario, Estela. Es lo mismo. Mira, piensa en mi papá. Con lo que pagaría la universidad, a una de nosotras podría pagar el CNKP a las dos. Piensa. Pase. Pase. Princesitas. Ay, ¿qué te pasa? No eres torpe. ¿Qué? Torpe. Ya, 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 ya. No se peleen. ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? Papá, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Se trata de nuestros estudios. Se está afrascando, no le importa lo que está pasando, papá. ¿Cómo que afrasca? Yo soy la afrasca. No, yo no te importa lo que está pasando, papá. Chica, 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 tranquila. No se peleen ahora, por favor. Venga, por favor. Siéntense bonito. Ya, perdóname. Ya. Y me van a contar todo lo que sepan de Julio y Beto. ¿Pichón? Buenas tardes. Ah, su director Rocha, ¿cómo está? Por favor, Pichón, no estamos en época de colegio. Llámame Vladimir. Está bien, Vladimir, no me acostumbro. Tranquilo, ya te acostumbrarás. Buscas a Anita. Sí, me imagino que no está y que la estás esperando. No, sí está. No ha salido. Anita. Hola, Pichón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! Ah, hola, Vladimir. ¿Lo ves? Ella ya se acostumbró a llamarme así. Bueno. Chaucito. ¿En qué te puedo ayudar? Te va a parecer un poco extraño lo que te voy a pedir, Anita, pero tú eres la única persona que me puede ayudar. ¿De qué se trata? Necesito que me ayudes a llegar al corazón de Dante. ¡Gracias!